Este miércoles 22 de noviembre, las y los legisladores del Congreso de la Ciudad de México llevaron a cabo una sesión solemne en conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana en el recinto legislativo de Don Celes. En la sesión, las y los diputados emitieron diversos posicionamientos a propósito de la efeméride. Aquí algunos de sus pronunciamientos. El diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco dijo que la Revolución Mexicana marcó un parteaguas para México y significó un movimiento social y político para establecer un gobierno más justo y equitativo y la lucha del pueblo mexicano por sus derechos y por sus libertades. Hoy, a 113 años de iniciada la revolución, ¿qué enseñanza nos deja esto? Que más allá de la lucha armada, en donde se calcula murió más de un millón de personas, debe de ser una revolución de conciencias para promover la participación ciudadana, la igualdad de oportunidades, la justicia social y el respeto a los derechos humanos. La revolución es la chispa que enciende la llama de la transformación social. Al hacer uso de la tribuna, el diputado Jorge Gaviño Ambriz dijo que aún cuando hay quienes definen a la revolución de 1910 como un cambio violento estructural, este fue un cambio de conciencia y la imaginación de la mente nueva para la creación de la nueva y pujante sociedad que buscamos. El 20 de noviembre de 1910 se rompió un orden jurídico. El artífice de ese movimiento acabó con las fuerzas de la dictadura, el pueblo levantado en armas, ni pidió permiso para este acto, ni pidió bendiciones. Fue un cambio de conciencia y la imaginación de la mente nueva que empezó a forjar a las mujeres y hombres nuevos para la creación de una nueva y pujante sociedad que buscamos. Por su parte, la diputada Xochitl Bravo Espinosa estableció en su discurso un paralelismo entre la revolución mexicana y la cuarta transformación que se encuentra en curso en México. Esto es porque en la cuarta transformación tenemos una ideología contra neoliberal que lucha por el fortalecimiento de la soberanía energética, de transporte y el estado de bienestar. Todas las mexicanas y los mexicanos creemos que por el bien colectivo somos herederos de la revolución. Viva la revolución mexicana y viva la cuarta transformación. En tanto y tras hacer un recorrido histórico en el que citó las tres grandes transformaciones del país, entre ellas la gesta independentista, la reforma y la revolución de 1910, el diputado Martín Padilla Sánchez dijo que ahora se construye una nueva etapa de justicia e igualdad para todas y todos los mexicanos. Hoy, en el contexto de la cuarta transformación, debemos recordar que la revolución mexicana no solo es un capítulo en la historia pasada, sino un faro que sigue iluminando nuestro camino hacia un futuro más justo y equitativo. Más adelante, la diputada Lourdes Parreyes hizo ver las causas que alentaron la lucha de la revolución mexicana y citó los programas sociales que puso en práctica y estimula el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para construir un gobierno identificado predominantemente con los sectores más vulnerables del país. Es por todo lo antes expuesto que aprovecho esta ocasión para extender un gran reconocimiento a todas y a todos aquellos que han hecho que vivamos en un mejor país y en una ciudad de derechos y de libertades, bajo la guía de un modelo de grandes y profundas transformaciones sociales, velando siempre por el cumplimiento de los derechos y de las garantías individuales de las y los ciudadanos por el bienestar de los que menos tienen. En este 113 aniversario podemos decir que viva la revolución mexicana, que viva la cuarta transformación. La diputada Gabriela Quiroga-Anguiano destacó a su vez el papel fundamental de las mujeres en la revolución de 1910 al convertirse en agentes activos de cambio, como Petra Herrera, Hermila Galindo, Margarita Neri, quienes demostraron, junto con muchas otras, que la revolución no era un asunto solo de hombres. A medida de que conmemoramos este aniversario, es esencial que recordemos y celebremos el legado de estas mujeres revolucionarias. Al honrar su valentía y determinación, también renovamos nuestro compromiso con los principios fundamentales que motivaron la revolución mexicana, justicia, igualdad y libertad. La diputada Guadalupe Barrón invitó a la reflexión de manera objetiva y crítica sobre la etapa revolucionaria mexicana que comenzó, según dijo, con el descontento de la sociedad por el ejercicio dictatorial del poder del presidente Porfirio Díaz a lo largo de 33 años. Se están cumpliendo 113 años de proceso revolucionario que comenzó con el descontento de la sociedad por el ejercicio dictatorial del poder con el entonces presidente Porfirio Díaz, quien se mantuvo en el cargo por 33 años. Cabe destacar que durante este tiempo México tuvo un notable crecimiento económico, sin embargo, dejaba fuera a gran parte de la población, lo que culminó, como todos sabemos, con la caída de su gobierno. En tanto, la diputada Ana Villagrán Villazana llamó a reflexionar sobre lo que podrían pensar los personajes que tomaron parte activa en la revolución mexicana en torno al momento mexicano en áreas críticas como la salud, el combate a la pobreza y otros. Que en el presupuesto del 2024 están trabajando por todo menos para combatir realmente la pobreza. No es con popularidad, como lo dice López Obrador, con lo que se cambia la realidad de las personas. Es con resultados y con buenas decisiones. Las víctimas no han dejado de sufrir un precario sistema de justicia. Los revolucionarios se levantarían de la tumba para ver lo que están haciendo en el país, dado que los pobres no han dejado de ser pobres. De acuerdo a lo que ellos publicaron, Morena aprobó en el Congreso Federal para el presupuesto 2024, endeudaron al país con dos billones de pesos. ¿Dónde queda realmente la preocupación por la ciudadanía? No regresaron el Seguro Popular aún con el fracaso del Insabi. El diputado Héctor Díaz Polanco ratificó el honor permanente y eterno a personajes revolucionarios como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón, los hermanos Flores Magón y los hermanos Cerdán, así como a las mujeres que tomaron parte en esa gesta heroica. Nunca pasarán desapercibidos Francisco I. Madero, Carranza, Obregón, Calles. No permitiremos que se esfumen el legado de los hermanos Flores Magón y las aportaciones de los hermanos Cerdán, entre otros. En estos tiempos de transformación hemos logrado que se conozca y difunda, que se reivindique el papel de las mujeres en estos procesos de transformación, sin los cuales ninguna revolución que valga la pena mencionar con este nombre será posible. De esta forma, las y los legisladores conmemoraron el 113 aniversario de la gesta revolucionaria mexicana en una ceremonia que incluyó honores a la bandera y la entonación del himno nacional.